Aprendí a extrañar y a necesitar, aprendí a sentirme desolado Como un tonto fui inventando que también te sientes igual Quise imaginar que la solución para que volvieras a mi lado Era estarte recordando cada día un poco más Y aunque todo fracasó y tu labio no he vuelto a besar Y tus manos no he vuelto a tocar, con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto, y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto, que no me importa sufrir y todo es sobre ti Y todo por desearte tanto, y todo por pensarte tanto, y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir lo que me hiciste sentir Por amarte tanto Aunque todo fracasó y tu labio no he vuelto a besar Y tus manos no he vuelto a tocar, con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto, y todo por amarte tanto, y todo por quererte tanto, y todo por quererte tanto, y todo por soñarte tanto, que no me importa sufrir y todo es sobre ti Y todo por desearte tanto, y todo por quererte tanto, y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir lo que me hiciste sentir Por amarte tanto, y todo por quererte daño Por amarte tanto, y todo por quererte daño Por amarte tanto, y todo por quererte daño Gracias por ver el video